No se me va a pasar el tiempo haciéndote Barriándote, te tendríamos de perder No se me ha pasado el tiempo haciéndote Banda a mí, no me voy a perder Yo, 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 yo No se me ha pasado el tiempo haciéndote Y yo, 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 yo Yo quisiera pasar el tiempo al cielo 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 ¡Suscríbete! 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 ¿ ApaZangoraš 어지? ¡Es esamig 맛있어요! ¿Sí lo invito a venga? ¡Suscríbete! ¡No hago todo mejor! y y y y y ¿Dónde está la mujer de suerte? 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 Con el final del áudito ha quedado en mi Tu cuerpo mucho tiene Si me muestran sigo dándole Si me muestran sigo dándole Si me muestran dándote Mi asuntándote Si me muestran dándote Si me muestran dándote Si Si se conmiguen pa' que te escuches y cae tú Si el percibido pasa otra y se queda solo Yo lo que tengo en el medio de vida Si me muestran sigo dándote Si me muestran sigo dándote Si se conmiguen pa' que te escuches y cae tú Si el percibido sale con lo cual te toca y dale Que esto si no va a venir Aquí yo vamos a estar en la aguas de calla El resto de mi vida Tu me muestran y lleno sola Me mira si no me dicen nada Si te muestran y se apagó en tal ¡Ay, qué hermosa! Mi asuntándote Mi asuntándote Si te muestran y se apagó en tal Si te muestran y se apagó en tal Es algo que no puedes evitar Me entretene Si también No te quiero Sabes que te deseo No me pongas pero Porque quiero aguantar No te quiero Sabes que te deseo No me pongas pero Porque quiero aguantar No puedo No te quiero Si también Ni dos Si también No te quiero Si también Mi asuntándote Si también Si también No te quiero A su hora se va a salir y me sigo aquí Esta noche te sigo en donde Es como un beso que me amará a ti Cuando sigo, te sigo en donde Te sigo en donde Si cuando caiga noche Imagino que es que es COVID No puedo vivir si no te tengo Solo me dice Te voy a comer, te sigo en donde No tengo miedo Si no te sigo, te sigo en donde Que solo te voy Que no te sigo Que solo te voy Yo, 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 quiero verte Yo no siento la nueva, yo despierto Soñando que te tengo, me tengo porque me siento Y me siento que mis horas son tuve Yo no siento la nueva,, yo, yo Yo no siento la nueva 厲害 No sé sifield No sé si вдруг ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!